Hola, mi nombre es Yolanda, soy la dueña del FUTROF. Gracias a Ray pude sacar el préstamo para abrir mi FUTROF. Bueno, quería recomendarles que fue todo un éxito gracias a la ayuda de él, gracias a la ayuda de toda su oficina para que me dieran el préstamo para poder abrir mi FUTROF. Y los espero a todos aquí en la NORMEI, en la...